hola amigos bienvenidos a monster legend en esta ocasión solamente quedan 5 minutos para este para el especial de las monedas solamente 10% es poco pero bueno quiero avanzar un poco para ver si puedo conseguir a uno de estos monstruos la verdad que acabo de meterme check y cuando vi ahí estaba queda muy poco tiempo pero bueno voy a intentar avanzar un poco no es mucho pero de todas maneras este evento no están dando bien las monedas está costando bastante difícil para conseguirlas así que creo que no voy a poder conseguir a todas bueno vamos a seguir con este también ya llegué a un combate por ahí no quiero hacer este combate voy a tratar de avanzar con este también qué bien este está mejor voy a tratar de avanzar con este este monstruo me gusta vamos a ver dónde está aquí está este se ve genial voy a tratar de conseguirlo normalmente normalmente a mí estos estos monstruos que tienen dos cabezas me gustan bastante o dragones no lo había visto se acaba de desbloquear vamos a ver sin duda alguna este sí lo voy a querer me parece que tiene dos cabezas o algo así si son dos cabezas está un poco raro se ve genial bueno solamente de 10% no sé si vaya a haber descuentos más descuentos no he chequeado pero de todas maneras quiero avanzar porque luego cuando tengo mucho más mucho más monedas de los vídeos se hacen bastante largo y cuesta mucho subirlo bueno vamos a darle una vez más vamos que se me pasa el evento vamos a darle todavía no que mal plan a quemar vamos vamos ahí estábamos quiero ver cuánto puedo avanzar ojalá que pudiera conseguir a este pero bueno qué pasa aquí está un poco lento esto bueno la verdad que está bastante feo el cielo ayer había había bueno solamente este tipo pero se ve bastante bien había alerta de tornado amigos y ahorita sigue igual está bastante feo el cielo bueno ojalá que se componga porque el wifi se pone bastante lento cuando pasa esto no bueno vamos a darle una torre de una vez a estos me están atrasando para conseguir a este monstruo bueno ahí está en esta ocasión fue más rápido a quemar plan falle 1 vamos a ver si no falla con esta ahí está vamos a seguir queda un minuto que mal vamos y este teléfono android es bastante lento también no me gusta vamos a seguir vamos a seguir me gustaría llegar hasta el final con este este si lo quiero y cuando lo consiga lo voy a poner al nivel máximo para ver qué nivel tiene vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir voy a seguir vamos a seguir nos llega a seguir vamos a seguir una más una más y bueno no que mal bueno trataré de llegar hasta el fin hasta la final de todas maneras nunca consigo el último monstruo y en esta no creo que la vaya a conseguir porque se está poniendo bastante difícil para eclosionar no me están dando más que una sola moneda y también por el cruce es una sola moneda y antes me daban 50 está costando trabajo conseguir las monedas en esta ocasión de vez en cuando es muy raro cuando si me dan las monedas qué pasó aquí vamos y bueno si no he subido vídeos de monster leyes es porque no tenían nada que mostrar amigos no porque no quisiera y bueno por ahí tengo un amigo que dice que se va a desuscribir porque no subo vídeos la verdad que no tenía nada que mostrar estaba esperando esto pero bueno se me pasó de todas maneras gracias amigos y y si tu deseo es eliminar la suscripción no hay ningún problema cuando no puedo subir vídeos pues pues no se puede amigo hay en ocasiones que no se puede ya que sí si hago un vídeo y no subo nada pues lo más probable es que a nadie le guste no además que de monster leyen pues no tengo muchos seguidores monster leyen solamente subo vídeos cuando tengo algo que mostrar o cuando no hay nada que mostrar de dragon city no cuando no hay nada pues sí subo vídeos en un juego que me gusta bastante si lo juego pero vídeos no subo mucho a menos de que haya un evento y aquí en los laberintos cuesta más trabajo porque hay que esperar para juntar monedas y ahora estuvo más difícil para estar juntando las no si fuera otra clase de eventos y subo más normalmente en los eventos donde consigue uno los monstruos de diferente manera como en el evento que pasó que gané todos los monstruos ahí sí sí si subo más vídeos no porque hay mucho que mostrar y hay muchas cosas que a veces uno no saben como recolectar y todo ese rollo pero en estos laberintos casi no subo vídeos hasta que junte bastantes monedas una 5000 como ahora bueno espero que pueda llegar a que bien este monstruo lo tengo solamente es una célula me parece que si voy a llegar que bien ahí está lo tengo bueno este monstruo hubiera sido legendario se ve súper genial vamos a ver bueno aquí está he conseguido algunos de estos monstruos legendarios bad magma he conseguido tres amigos y acá me salió uno más bueno vamos a ver como ya saben para conseguir estos son los cruces que estoy haciendo para conseguir amada magma solamente este estos dos que están aquí amigos y sale bastante fácil tengo dos ahí y el que está en falta una hora dos horas también era bueno voy a eliminar o voy a vender a uno de estos y voy a traer a este para ver si no es mucha que más las que hay que pagar ah que mal me he equivocado vamos a ver bueno una vez más donde es aquí acá todos los monstruos que he ganado en el evento si he ganado también buen últimamente en los eventos me ha ido bastante bien en lo único que no me va bien es en los laberintos ahí si me cuesta mucho trabajo pero bueno tengo varios monstruos legendarios que están repetidos y bueno una vez más bastante lentejas en internet bueno donde está debe de estar hasta el último aquí está vamos a ponerlo para ver qué tal está bueno es mucho lo que hay que esperar 37 gemas la verdad que las gemas las estoy juntando para para el evento cuando se termine este normalmente en los laberintos siempre trato de juntar gemas como ven acá todas estas las he ganado ya que como aquí bueno en esto debajo esta ya aumentaron ahora son 20 gemas las que dan y cada que aparece esto pues lo gano y también los calabozos amigos hay que ganar las gemas para cuando venga el otro evento estar preparados y siempre ganar todos los monstruos bueno amigos ahora sí no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente soy Claycan bye suerte con este laberinto y este monstruo no quiero gastar las gemas que era para el siguiente vídeo y